Bueno, venga, para esos cabrones ¡Rocker Farto! Ahora siempre miró a su tita Su vestido corto Sé bien ella se mira Y me caí muy bien Dentro de mis labios rojos Muchaimp可er yo también ¿Qué se tiene? ¡ez하게 falto, falto! ¿Qué se tiene? ¡Farto, falto! ¿Qué se tiene? ¡Farto, falto! ¡Su ¿qué sabe? ¡Hof Hallelujah quality! Es su corte de pelo Ahora lo pecas, dentro de tu ventana, de recto a la coro te vas a triunfar ¿Qué haces chaval? No te has tocado y no la vas a petar Si lo que ando prima, me vayas a poder tirar Eres un roca, falto, falto Eres un roca, falto, falto Eres un roca, falto, falto Lo que nos falta Eres un roca, falto, falto Lo que nos falta Gracias Bueno, ya os siguen correctos, hablamos de pollas, de culos Hostia, la manga marina, ¿dónde coño fue la manga marina? Vimos en la tele hoy ¿Dónde fue? ¿En Irán? No, ¿qué coño? Fui en Noia Noia, 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 una manga Bueno, pues nosotros preferimos los tornados ¡Tornado! Uy, se oscura Eso es que no lo empiezas tú Ay, yo no, ha hecho ahora que duro un pavo Ay, venga 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 Y ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tocar Why Why Love, es cuando te enrollas con una mujer de colla. No hay otro mortal salvaje. Los restos de Citroën te estimulan. Sabes, cadmio, mercurio, todo eso. Te conviertes en un amante francés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!